En la escasez, en la enfermedad, eres Dios, siempre fiel. En la abundancia, en la alegría, eres Dios, siempre fiel. Nada me puede separar de tu amor, eres Dios, siempre fiel. Tus promesas cumplirás, tus promesas cumplirás, Señor. Señor, yo lo creo, yo lo creo, tus promesas cumplirás en mí. En la abundancia, en la alegría, eres Dios, siempre fiel. Nada me puede separar de tu amor, eres Dios, siempre fiel. Desde el principio y hasta el fin, conmigo estás, eres Dios, siempre fiel. Tus promesas cumplirás, tus promesas cumplirás, Señor. Señor, yo lo creo, yo lo creo, tus promesas cumplirás en mí. Tú que habitas en la eternidad, mis tiempos en tus manos están. Tus promesas cumplirás, tus promesas cumplirás, tus promesas cumplirás, Señor. Yo lo creo, yo lo creo, tus promesas cumplirás, en mí. De tu comienza cumplirás, tus promesas cumplirás, Señor. Amén. Tus premisas cumplirás en mí